La molécula de oro posee un solo elemento, oro. Cada punto amarillo en la estructura cristalina que se muestra aquí representa un átomo de oro. El símbolo químico del oro es au. La molécula de calcopirita contiene tres elementos, cobre, fierro y azufre. El cobre es el metal de mayor interés para nosotros en la calcopirita. Los puntos verdes que se aprecian en la estructura cristalina de la calcopirita representan los átomos de cobre, los puntos rojos representan los átomos de fierro y los puntos amarillos representan los átomos de azufre. El símbolo químico del cobre es Q, el de fierro es F y el del azufre es S. La fórmula química de la calcopirita es QFS2.